Comunidad del barrio Villanueva descubrió un brote de lo que al parecer sería crudo cuando hacían unas excavaciones en medio de la construcción de una vivienda. Un vecino del sector narra lo ocurrido. Es que se está haciendo una construcción, en la parte de atrás se están haciendo unas zapatas. Entonces, en el momento que se está haciendo la excavación, comienza a brotar el crudo. Y entonces, esa es la problemática. Entonces, nosotros necesitamos saber qué se puede hacer con eso, si hay que llamar a Ecopetrol, si hay que pronunciarnos a otros medios para ver cómo nos dan solución a eso. Ante este caso, los habitantes se encuentran preocupados ya que el terreno ha cedido y pone en riesgo la estabilidad de la vivienda que allí está ubicada. Por eso piden la presencia de las autoridades. Para nosotros eso es un problema. La casa se está hundiendo. Y a medida que se va hundiendo, está brotando más el crudo. Entonces, necesitamos saber a dónde nos dirigimos o a qué entidad nos dirigimos para que nos solucionen ese problema. Los habitantes de esta zona de la ciudad esperan la presencia de los entes para determinar qué acciones tomar frente a esta situación. Gracias. Gracias. Gracias.